El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy el ajuste monetario puesto en marcha por la Reserva Federal, Fed, al asegurar que no está entusiasmado con la subida de los tipos de interés, ya que puede afectar el buen desempeño económico. No estoy entusiasmado. No, me gusta todo este trabajo que estamos haciendo en la economía y después ver cómo los tipos están subiendo, afirmó Trump en una entrevista en la cadena CNBC que se emitirá mañana viernes, y de la que hoy se han divulgado extractos. La Fed ha elevado en dos ocasiones en lo que va de año el precio del dinero hasta el rango actual de entre el 1,75% y el 2%, como reflejo de la buena salud de la economía estadounidense, y ha planteado dos subidas adicionales antes de fin de año. Las declaraciones de Trump suponen una ruptura con la tradicional postura presidencial de respetar la independencia del Banco Central y no comentar su política monetaria. El mandatario reconoció que no está feliz ya que cada vez que la economía sube ellos quieren subir los tipos de nuevo. No obstante, agregó que, no obstante, les está dejando hacer lo que consideran mejor y calificó al presidente de la institución, Jerome Powell, como un muy buen hombre. Powell, designado por el propio Trump, asumió en febrero el cargo de presidente de la Fed en sustitución de Janet Yellen y desde entonces ha mantenido la senda de progresiva alza de tipos de interés en Estados Unidos impulsada por su predecesora para acompañar la sólida recuperación económica del país. Powell insistió esta semana en que el mejor camino para la política monetaria en Estados Unidos es continuar con la gradual subida de tipos de interés dado el fuerte mercado laboral, la inflación algo por encima, del objetivo del 2% anual y los riesgos para las perspectivas en general equilibrados. La Fed tiene prevista su próxima reunión sobre política monetaria el 31 de julio y el 1 de agosto. Más noticias en MSN 2.50 Sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente, fuente, 24-7 UOLST. Más noticias en MSN 2.51